China y Estados Unidos retomaron su contacto comercial. Las delegaciones de Pekín y Washington se reunieron el miércoles en Shanghái por primera vez en tres meses. Desde el año pasado, las dos potencias económicas están enfrentadas en una guerra comercial que llevó a la aplicación de aranceles mutuos por valor de más de 360 mil millones de dólares de intercambios anuales. La dodécima ronda de negociaciones estuvo marcada por las nuevas críticas de Donald Trump a Pekín. El martes, cuando ambas delegaciones en Shanghái iban a cenar, el presidente estadounidense dijo en Twitter que los chinos siempre acaban cambiando el trato en beneficio propio y que no cumplen con lo acordado. Pekín respondió que Estados Unidos debería mostrar más sinceridad y buena fe cuando se trata de negociaciones comerciales. Creo que no tiene sentido que Estados Unidos siga con sus tácticas de máxima presión. De hecho, cuando uno está enfermo, es inútil pedirle a otra persona que tome la medicina. Tras cuatro horas de negociaciones a puerta cerrada el miércoles, las dos delegaciones posaron para una foto de familia y luego se fueron sin hacer ninguna declaración. La agencia oficial china-shinua dijo que las conversaciones fueron constructivas y que se reanudarán en septiembre en Estados Unidos.